Un continente, una prisión Millones de muertos, desnutrición Malaria, guerra, el volar, sea Una noche más, vamos a sentar, la policía no nos detendrá Una doble valla, nos espera, nada más afiladas, no nos parará Si todos saltamos, poco pasamos, con nuestros hijos nos arrojamos Si tenemos sorte, nos fracturamos, no nos importa el estar quebrado Obreros del mundo, no piden hablado, aquí a los pobres nos están matando Obreros del mundo, no piden hablado, aquí a los pobres nos están matando Escaleras, por la frontera, o en pateras, vamos a escapar, el tiempo pasado Encadenados, en marco negra y ramos transportados Al nuevo punto, como esclavos Obreros del mundo, no piden hablado, aquí a los pobres nos están matando Obreros del mundo, no piden hablado, aquí a los pobres nos están matando Obreros del mundo, no piden hablado, aquí a los pobres nos están matando Obreros del mundo, no piden hablado, aquí a los pobres nos están matando Ya no hay cadenas, dice capital, todos somos libres para viajar El malo africano nos dejarán, sale frucato, África natal Obreros, unidos, contra el capital, para libertad de África